Distribución culera Ay eso no era, ya wipe y deje de explotarnos por favor Y como que ya, si tengo 21 Ay no guste, pasas de verga, de veras, no mames Como que a un ayun se le paso el bisturí Ya deja de operarte o quedarás sin nariz La momo anda con un vieja Es mi la de, es mi la de, wow Ellos perdieron porque todo canté Se me subieron los humos, claro que no Pongámonos a ver que esto está bueno En el antro, en el antro Bien hot, bien hot Que no hay talento, no hay En este grupo, no hay No tienes nada más que criticar Pura envidia nos tienen las armas y los lungs La enana desgrupó, se paró frente a mi sevilla como una hormiga Aquí llegó la gay, perdón me equivoqué Ay no se pasas de verga, de veras, no mames Ay yo perdieron porque todo canté Se me subieron los humos, claro que no Pongámonos a ver que esto está bueno En el antro Como canallo se le pasó el bisturé Ya deja de operarte o quedarás sin nariz La momo anda con un vieja Es su tarde, es su tarde Whisky, Whisky la borracha y también la magia Por lo menos este envy no está tan drogado Como no se canta alfa, se empezaron a rapear Mi talento oculto es ser una araña, ¿cómo quedaste? ¿Quieres que te mande? Yo sí quiero beber Ay que jota por dios Ay que jota, es que jota, es que jota Ya déjenme chipearme con el jime No ven que yo siempre ser jota Aunque tenga cara de mamona Mi mamona, mamona Ay yo perdieron porque todo canté Se me subieron los humos, claro que no Pongámonos a ver que esto está bueno En el antro, en el antro Nuestro lema es ser jotas ¡Oh, wow, wow!